Esta idea tiene en cuenta los rasgos primitivos que aún nos quedan. En la cultura judeocristiana cualquier dolor orgánico se interpreta como el castigo mágico a una culpa desconocida. Está eso en la cabeza, yo le diría, de 9 de cada 10 personas. Y eso lleva a que, por ejemplo, bueno, ah, fuiste al médico, consultaste al médico, es un poco el que va a diagnosticar el tipo de pecado que tiene la persona. Ya sé, lo va a expresar en forma de síntoma, de diagnóstico, de instrumentación terapéutica. Sí, fenómeno, pero en el fondo de la cabeza. La gente que va a perder horas al médico y que no espera nada a ver si se cura sola y cosas por el estilo, lo que está buscando es un alivio que en realidad es una forma de expiar los pecados que cree haber cometido una culpa que no sabe cuál es. Pero lo peor a su vez es que muchas veces cuando uno ve a una persona doliente que está sufriendo, en el fondo también piensa, ¿qué habrá hecho esta persona?